El Isel participa desde 2012 del programa de promoción de hábitos saludables para el crecimiento Armando Salud, que propone el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Para estar saludables hay que alimentarse bien y es por esto que buscamos un grupo de niños y seños para compartir un momento de juegos en el que pudimos aprender mucho sobre los alimentos, el agua y la actividad física. Nos recibieron los primeros años de la Escuela Malvinas Argentinas de Montegrande. Más de 30 niños y sus 3 años y juntos rearmamos el óvalo nutricional. Explicamos la importancia de cada grupo de alimentos y de una combinación bien adecuada. Para reforzar lo aprendido hicimos un memotest en el que nos divertimos juntando pares y pensando en los consejos nutritivos y saludables encubiertos en cada imagen. Rescatamos la importancia del agua y de su cuidado, de lavarse las manos y los dientes, de hacer actividad física y de incorporar siempre lácteos, frutas, verduras y legumbres. Y además, cada niño se llevó para compartir en sus hogares materiales para armar, platos saludables y seguir jugando. Ah, y unas magdalenas caseras para el recreo de la merienda. Recordá, no hay nada más importante que aprender jugando. Gracias. 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 Gracias.